Muy buenos días, un buen día para todos. Bueno, es importante hacer la creación de varias dudas que hay al respecto. Son 800 abuelos que se van a favorecer en el sector urbano en comida caliente y 300 en el sector rural que van a llevar un kit alimentario que son mercados. El proyecto ya ha venido avanzando, ha demorado 15 días más de lo previsto porque en el alistamiento, en la caracterización hemos encontrado dificultades, estamos visitando a los abuelos, porque si algo nos hemos demorado en este momento es definir que realmente las personas que van a ser beneficiadas es porque lo necesitan. Tenemos mucho problema y queja de que adultos que están recibiendo el beneficio pues realmente tienen como en su casa poder soportar una comida, que de pronto van allí, hemos identificado casos de que me han pedido que lo incluyan porque no les gusta la comida que preparan en la casa, entonces prefieren ir al comedor, pero son personas que tienen como poder alimentarse y le quitan la oportunidad a alguien que nunca ha podido beneficiarse de este proceso. Entonces, hemos hecho visitas con el equipo interdisciplinario, identificando y hemos logrado evidenciar, sacando a personas que no necesitaban como hemos logrado incorporar otras que efectivamente sí lo necesitan. Decir también que el municipio nunca había tenido realmente un listado bien juicioso dando las garantías a que las personas vulnerables son las que están beneficiándose en este momento. Por lo tanto, pues esa tarea va a ser importante porque va a dejar la tranquilidad al municipio a futuro de que en los diferentes programas que vengan saliendo pues ya tenga su caracterización. Cinco puntos establecidos. Uno, SICAF. Dos, Casa Comunal del Barrio Santa Fe. Tres, Casa Comunal del Barrio Miramar. Cuatro, Casa Comunal del Barrio Porvenir. Y quinto, en el Barrio Fundadores. Vía cementerio, una media cuadra antes del restaurante El Chavo del Ocho. Ahí queda ubicado un restaurante sobre la carrera. Allí pues cuenta con todas las garantías y las condiciones. Antes estaba frente al colegio Confiar, pero pues ha habido quejas precisamente por el tema de tránsito. Entonces, hemos logrado definir este punto. Hay una dificultad con el tema de la Comuna 5. En este momento, pues voy a llamar a ponerme en comunicación con la Gobernación toda vez que solicitamos por escrito nos determinar a los puntos porque lo que habíamos hablado en algún momento era de que la posibilidad era que ellos se llenan con Flor de Millano y con el tema de Belo Horizonte hacia el sector Manhattan. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando y definimos el punto de fundadores con los 800 que ya están en ese momento identificados. Decir a los que en este momento no han logrado beneficiarse, vamos a seguir haciendo las visitas. Ya de todos modos tenemos la documentación. ¿Qué quiere decir? El hecho de que hayamos identificado no es una escritura pública de que el abuelo de aquí en adelante es el único que va a beneficiarse de todos los proyectos. No. A cada adulto mayor que logremos identificar, que se nos haya pasado en este momento, que no lo requiera, pues simplemente se va a excluir para el próximo proyecto y se va a incluir a una persona que lo necesita. Se han dado prioridad a los adultos mayores con discapacidad. A muchos de los que llevaron la documentación y lograron demostrar que tenía su condición de discapacidad, se les está dando esa prioridad. Al abuelo que tiene 80 años en adelante no es lo mismo que tiene 60, 62, que si bien todos tenemos necesidades más difíciles, para estas personas que identificamos que no tienen ni siquiera una red de apoyo familiar. Entonces estamos siendo conscientes de que si bien hay mucha necesidad en el municipio de Arauca, estamos priorizando sobre los vulnerables. Que a medida que llegue más recursos por estampilla, pues vamos a ampliar la cobertura y vamos a ampliar los días también. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la estampilla hasta ahora está arrancando, no hemos podido recaudar porque no ha habido movimiento de contratación. Ya definimos entonces la continuidad de todo el año del CBA y en este momento pues lo que tiene que ver también con la política pública del adulto mayor. ¿Eso quiere decir que está definido arrancar el lunes? Sí, ya lo que se habló y se pactó con el contratista precisamente del alistamiento era arrancar el lunes. Ya se definieron cómo se van a segregar los adultos según lo que le quede cerca al puesto. Hay unos que dicen, William Power, es que yo vivo en el Unión, pero me gusta más la comida que dan en fundadores. Es lo mismo, ¿sí? Porque prácticamente esos son puntos donde se va a distribuir la comida porque la planta de procesamiento que está ubicada en el barrio del bosque, ya la visitamos, es la misma para todos. Entonces no hay diferencia en la comida para que tengan esa tranquilidad y no anden pensando que es que la preparación es distinta. No, en una planta se hace la comida general y lo que se hace es redistribuir. Verificamos que todo pues cuente con las normas sanitarias, la documentación pertinente y garantizar así entonces de que este programa arranque con todos los procesos que define la ley. Entonces tenemos la tranquilidad. Sabemos de que si bien algunos se van a molestar de pronto porque no van a quedar incluidos porque el año pasado eran 1.100, ¿sí? Pero pues desafortunadamente yo actúo bajo los recursos que tengo y bajo las obligaciones también. Entonces, a medida, como lo dije, que vayamos recaudando, vamos a ver la posibilidad de ampliar la cobertura. Gracias.